hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo sobre una recomendación como ya lo viste en la miniatura y en el título del vídeo cómo conseguir más puntos retro en el nuevo evento retro stars que al final vamos a dar como una guía ahorita vamos con este pequeño truquillo se puede decir una forma fácil de conseguir más puntos retro ahorita vamos rápidamente con eso y ya al final te doy una guía de que el evento te lo puedo adelantar que está sencillo es cuestión pues facilísima no sé muy facilita no mucha ciencia así que ahorita tú lo vas a ver bueno antes de quiero mandar saludos a todos los chavales que siempre siempre vídeo tras vídeo ya tenía como dos o tres vídeos que no lo saludaba pero vídeo tras vídeo siempre mandan saludos a todos ellos de guatemala honduras el salvador cuba dominicana puerto rico colombia venezuela uruguay paraguay argentina méxico españa etcétera etcétera gracias por su apoyo por dejar siempre es poderoso me gusta y su comentario bueno mira en el evento tú sabes que en el evento retro estar lo que nos piden lo que mueve el evento que son los puntos retros obviamente nos dieron 100 cuando iniciamos sesión o si no has iniciado sesión inicia sesión y te dan 100 no 100 puntitos 100 puntitos los 80 los he conseguido en estas que te gusta dos horas que se empezó el evento y obviamente lo puedes conseguir aquí mira te van a dar 10 este comercial lo tienes que ver dos veces perdón lo puedes lo puedes ver dos veces cada día jugar estos obviamente te recomiendo nivel 3 no porque te dan más puntos retro y puntos de objetivo diario que lo de objetivo diario es para pues aquí lo dice mira aquí está y al querer de tirar son a las monedas porque porque que los jugadores te van a dar 103 108 lo más seguro es que te den 103 105 y mejor pues a las monedas no y si andas pobre mira si andas pobre como yo que nomás tiene 3 millones 887 mil pues te conviene este y mire y todo también las recompensas que vamos a ocupar puntos retro mira aquí 20 puntos retro para todos se ocupa punto retro y entonces aparte de hacer estas actividades que hay que hacer la de acá abajo porque te da más puntos pero mira también puedes hacer estas que más hay que hacer pues mira es algo fácil y sencillo que ya muchos lo pensaban muchos preguntaron y dijeron oye mis puntos de leyenda me van a servir y tú que crees si van a servir vamos a la tienda vamos estrella retro lamentablemente yo yo las gasté y no me arrepiento porque porque abrí el camino de 100 con 300 fifa points y empecé a y saqué 800 gemas creo 900 gemas ya las gasté en el sobre no me dio un buena recompensa bueno me dieron un jugador a ir regular son pero bueno mira aquí está se puede ganar el capítulo estrella de retromisión a no no perdón perdón me equivoqué mira aquí por aquí ya me pasé a ver 30 mira me van a dar 10 puntos retro porque nada más tenía 10 imagínate que me hubiera quedado con las 400 que me sobraron pues bueno una maravilla lamentablemente no lo hice te lo digo no me arrepiento pero bueno ahí está esta es una forma fácil y sencilla de que si no gastas tus puntos retro o que si pensaste que salón de leyendas terminaba pues como normalmente se tenía que haber terminado el día de mañana a la una de la tarde bueno en si eres de méxico ahí está cuál es la otra forma en la misma tienda bueno ya me salí en la misma tienda vas a paz estelar ahí en paz estelar hasta el fondito digamos hasta la derecha hay esas estrellitas que mira si te fijas igual hasta las puedes confundir no mira y fíjate se llaman cómo se llaman estas permíteme no no sé a no punto recto no 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 cómo se llaman deja ver cómo se llaman yo les llamo estrellas pero cómo se llaman mira de hecho una amiga suscriptora cubana me decía las estrellitas mira puntos del pase se llaman puntos del pase bueno tú como la que ha de si no estrellitas que dime si no las has confundido o no se te confunde no vamos aquí nuevamente a paz estelar y mira puntos del pase vas a intercambiar pues que a mí intercambiar 600 mira cuántos tengo yo 575 y pues vamos a cambiarlos todos como el que no mira nada más mira nada más bueno se puede decir 100 a ver 100 ahí está si no me recuerdo yo se podía nada más hasta 300 no en los otros eventos pero mira en este se hizo el doble y ya son 600 no aquí queréis a ver a ver a ver ando poniendo nervios son ahí están 50 perfecto vamos a ver cuántos 743 puntos retro me pasé no bueno pues de una vez no porque no de una vez como de que no vamos a cambiarlos todos ahí están y ya no me quedaron puntos de pase mira y cero puntos estrellitas o cero puntos de pase y vamos ahora hacia el evento y mira 765 claro aquí ya puedes empezar a gastar perdón en recompensas ya uno tú vas a decir no pues ya puedes gastar no mira 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 buenas recompensas sí pero yo básicamente lo quiero para el intercambio como te dije en un vídeo que subí hace como unas tres horas va a ver buenos mira aquí puedo usar a uno de 115 a maldini que me salió hace rato en el intercambio millonario que espero lo hayas visto y espero hacha hayas hecho el intercambio pero bueno todavía me faltan algunos puntitos van a llegar pero ya mero me acerco a los puntos retro tal vez si hubiera tenido los de salón de leyenda hubiera alcanzado mira y que jugador es comprar para ese intercambio pues el que yo estoy comprando que es el más baratito mira butragueño comprar de nuevo está medio caro pero bueno a ver si se puede comprar bueno entonces te voy a dar una pequeña guía del evento ya muchos ya lo dijeron igual que ya lo viste en aquí en youtube en tiktok en twitter en facebook fácil te lo voy a explicar rapidísimo mire hay que jugar esta primero la parte de arriba de abajo que es lo que da más puntos retro hay que jugarlo igual si te dan chance hay que jugarlo todo pero primero hay que pasar por el de abajo de abajo de nivel 3 hacia arriba después mira este evento va a ser como te acuerdas lo del mundial que era jugar misiones de cara versus cada ataque paralelo contra la máquina y entre más alto que dabas mejor las recompensas te las dan el lunes y te daban más altas recompensas esto igual mañana que se abra te voy a dar pequeños trucos para que tú ganes que creo que va a ser igual que lo del mundial más o menos será fácil ganarlo si tú no quieres hacer intercambio pues puedes ir gastando tus puntos en esto éstas se desbloquean hasta la siguiente semana mira desbloquea en siete días en 14 días en 21 días la mala primeras dos columnas están disponibles para ahorita colección de vintage mira estos puntitos puntos de caja retro como los puedes ganar te mentiría pero mira esto es fácil y sencillo yo gané cinco no me acuerdo cómo pero mira y obviamente al completar esta ruleta pasas a la segunda y pasas a la tercera es algo pues fácil no ah creo que aquí se va a votar va a poder no bueno aquí es para mí a jugar juego contra la máquina sin juegos de y juegos de habilidad sencillos y vas a poder ganar jugadores intransferibles monedas o tal vez a un petit intransferible que no creo aquí vas a jugar vas a ganar por jugador intransferible jugando estos juegos sencillos de habilidad creo que el evento está demasiado pero demasiado fácil nada del otro mundo acá ya te dije al momento estos juegos de habilidad y juegos contra la máquina ganas puntos retro pero también ganas puntos de objetivo diario que esto los gastas aquí como ya te había dicho y no no te quiero mentir no sé dónde gané esos puntos para el colección vintage pero pues es lo más fácil no estos cajas retro igual tú dime en los comentarios cómo se ganan esto no no le puse mucha atención no me fijé aquí muy bien pero bueno no vamos a alargar más el vídeo por esas sencillas cosas y mira yo como costuma como costuma como costumbró todos 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 cuando hay un nuevo evento selección mis jugadores favoritos mira si las cobel de sail y adama traores la croix ronaldo petit reinicios y jala son mis jugadores que más o menos mi favorito de retro esto los tengo aquí también agregados porque son los posibles los que quiero con el que quiero comprar para un posible intercambio verdad por un jugador 116 de retro estar bueno amigos creo que por el momento es todo claro te invito a atención a que me sigas en instagram a mí y al patrocinador de los premios de los torneos de cara versus cara y de los próximos futuros pases estelares porque digo perdón del futuro sorteo de pases estelares porque porque al momento de llegar a 500 seguidores en instagram el patrocinador y yo estarán sorteando dos pases estelares para que si tienes instagram ahí te dejo el instagram en la descripción tanto el del canal o mío personal claro está es el mismo perdón vaya la rebusnancia siempre hablando regando en esto y el instagram del patrocinador con ese simple requisito y también por ahí vamos a a sortear a los próximos participantes del torneo cara versus cara que que va a pasar se les va a dar un regalo de un sobre de 5000 fifa points o un sobre de 2500 fifa points de estos que estás viendo aquí mira donde están este primer lugar el segundo lugar va a ganar este pase el de 2500 fifa points segundo y tercer lugar y primer lugar este que está apareciendo en pantalla no a mí no me aparece en el juego porque ya lo compré dije tenía eso ese dinero de ahí de sobra que me habían hecho una transferencia por una por un pago pues y dije bueno pues lo voy a jugar porque no bueno amigos ahora si me despido por el momento es todo espero te haya servido el vídeo te haya gustado y te sirve deja tu me gusta y pues nada gracias por tu apoyo recuerda que única y exclusivamente gracias a ti el canal va creciendo y no me queda otra más que decirte que con más frutas y verduras ores y hasta la próxima chau